Bueno, hay un tema polémico últimamente que se debatió, salió Lilita Carrió a hablar. Es como un tema bastante, hablábamos con datos recién, como muy en el límite, ¿no? El decreto para el uso de armas de los policías que revivó el debate. Estamos con Ivo Cucharida que viene a hablar, a darnos su opinión sobre eso. Porque sería algo así como que la policía tiene como más poder en el uso de armas, ¿no? Claro, puede actuar. Menos recaudo para eso. Menos recaudo. Sin dar la voz de alto y puede disparar. Esto produjo una guerra de declaraciones, empezando la que se puso del lado del frente de Patricia Bullrich, fue Lilita Carrió. También en tribunales pasó de todo, porque por un lado el juez Gallardo, que es un juez de la Ciudad de Buenos Aires, se puso en contra, dictaminó que es inaplicable este protocolo en la Ciudad de Buenos Aires. Salió Garabano a decir que lo del juez Gallardo no tenía alcance. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires actúa la Policía de la Ciudad y la Policía Federal prácticamente no, muy poco. Claro. Está muy circuncrito. Y por el otro lado, bueno, Lilita Carrió que dijo que directamente que era una violación a los derechos humanos. Lo que pasa es que, más allá de la discusión política que sucede en torno a todo esto, hay una realidad. Gente que pide seguridad, tenés a los vecinos pidiendo constantemente mayor seguridad. Y la discusión de si la seguridad, si logramos mayor seguridad dándole más poder a la policía o no. Policías también que son muy maltratados muchas veces. Hemos tenido acá a funcionarios y a policías maravillosos. Digo, hay policías que son maravillosos que no cuidan. Que ganan poco y que laburan un montón de horas. Entonces se junta todo. Ganan muy poco y exponen su vida para cuidarnos también. La clave de la medida es cuando sea estrictamente necesario. El problema es quién va a determinar el estrictamente necesario. El oficial en cuestión. Y así como están los que son buenísimos, también están los que no lo son y hacen uso del gatillo. Ahora está bien, pero me parece que hay que... Si queda como a libre pensamiento. Hay que centrarse, no sé qué opinás vos. Digo, primero en el entrenamiento de las fuerzas policiales, ¿cierto? Y después en cuál es la situación y cuál debería ser el análisis de ese policía que por ahí en algunas ocasiones se encuentra solo y sin ningún apoyo necesario como para hacer que primero se cuide al vecino, primero se cuide al que no está cometiendo delito en ese caso. ¿Qué es lo que opinás vos particularmente? Yo ya di mi opinión hace cuatro años y medio. Hay un artículo que es el de legítima defensa que está muy bien tipificado. Como todos los seres humanos tenemos el instinto de conservación que es uno de los pocos instintos que nos quedan y es el instinto más fuerte que tiene un ser vivo que es ante el peligro de muerte el ser vivo se defiende porque es una reacción del cerebro reptiliano que actúa 500 veces... No, yo no tengo armas. No, 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 pero te pregunto para... No, y siempre dije que prefiero usar la cabeza y no tener armas. Pero es un instinto que no lo podés controlar. Eso decide huir o atacar. Y no hay manera de que un ser humano pueda... Es un instinto, es una reacción. Vos pensá que un disparo sucede en una milésima de segundo y estás muerto. Entonces el policía que se enfrenta con una persona que está armada sabe que en una milésima de segundo puede estar muerto. Sin duda. Entonces, ¿quién es el que tiene que tener el primer disparo? ¿Quién es el que tiene que decidir? Lo que pasa es que también... ¿Quién está ahí? ¿Nosotros que estamos acá sentaditos, tranquilos, hablando? ¿O el policía que en cualquier momento está muerto? Lo que pasa es que hay diferentes... Por eso iba a esto, ¿no? Y iniciaba la pregunta comentando lo siguiente. ¿Cómo decidir o cómo evaluar la situación justamente para esto? Porque uno es policía y ese instinto, perdóname, no, está bien. Pero ese instinto, repitiendo, como decís vos, ese policía debería analizarlo de otra manera o sacárselo en esa determinada situación porque cuando enfrenta determinado delincuente quizá ponga en riesgo vidas de otras personas que no necesariamente quieren perderse. Gonzalo también habla de la preparación de la policía. Porque quien está usando... Tenemos una gran deuda con las fuerzas en la Argentina que tiene que ver con la preparación, con los chalecos... Totalmente de acuerdo. Con el estado de los vehículos, con los sueldos. Con los sueldos. Con todo. Entonces, estamos poniendo una responsabilidad enorme, enorme, sobre personas que lo que se pregunta... Que por ahí no están entrenadas. Y muchísimo es... Les estamos dando todas las herramientas para que puedan tomar esa determinación. Claro. Y en muchos casos no. El policía que tiene más experiencia, que junta experiencia en la calle, obviamente que va a poder reaccionar mejor, pero... Perdón, Anivo. Hablando de reaccionar, porque la verdad hace un rato nos enteramos de un episodio que viviste en un programa, en un canal, en Crónica Televisión. Y tenemos unas imágenes más juzgargadas. Porque por ahí la vemencia de Ivo y también el ataque que él siente de Grimal, de un excomisario, lo llevaron a tener una situación casi de irse a las piñas. Sí, ¿qué pasó? ¿Vos estabas de invitado en Crónica? ¿Había otros invitados? Sí, es un muchacho que ya varias veces me faltó el respeto. Ya viene boqueando hace rato. Ya viene boqueando hace rato. Me acuerdo que hacíamos temporada en las grutas y se llenaba hablando mal de vos. Sí, sí, sí. Ya viene boqueando hace mucho, hace mucho. Viene boqueando, boqueando, boqueando. Ah, pero lo mataste. No, no, no. Por suerte, gracias a Dios, no entró. Si no, estaría en otras condiciones ese muchacho. Estaba la seguridad ahí. Pero bueno, no quiero hablar del tema porque vivimos en una sociedad violenta. Yo soy el tipo menos violento del mundo. Tengo 32. No parece. No parece. Bueno, pero escuchame. Si esa mano entraba lo lastimaba muchísimo. Pero un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. No tiene que defender su sentido del honor cuando insultan a tu madre. Sí, claro. No sé qué es lo que te dijo. Perdón a las piñas. Sí, claro. No, chicos, no digamos en un medio de comunicación que está bien. No, 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 cuando insultan a tu madre. Cuando insultan a tu madre. Pero por más que insulten a tu madre o a tus hijos, ir a las piñas es como que son responsables. No, bueno, está bien. Más allá de eso. No sabés que son requerentes. Está todo muy lindo, está todo muy lindo, está todo muy lindo, está todo muy lindo. Pero un comisario que la juega de que es el más polenta del barrio, que chapea, que te insulta, que te bardea, que te provoca, que te insulta. Insultaste a mi madre, ya está, listo, basta. Lo que a vos te sacó, perdón, lo que a vos te sacó es que insulte a tu madre. Por eso reaccionaste así. No debería haber insultado a tu madre y no deberías haber reaccionado a las piñas. Lo volverías a hacer, lo volvés a hacer, si vuelve a insultar a tu madre, vos volvés a reaccionar así. Yo, ya con esa persona, ya sabe. Viene de larga edad el tema. Pero vos también ya sabés, si vos te sentás con él, sabés que... Bueno, pero yo me senté con él porque yo soy un tipo civilizado, que me he sentado con gente que me ha insultado. Eso no es civilizado. Agarrarse a trompar no es civilizado. Perdóname que te diga, yo trabajé con él y te digo la verdad, él es el tipo más civilizado que hay. Siempre ha frenado todo tipo de situación. Es un tipo súper pacifista. Yo soy el tipo más pacifista, pero que hay. A ver, hablábamos sobre el doctor de su conducta, ¿no? Y no es repetitivo en voz. Perdón, 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 porque me tengo que ir con... Ivo, gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. No, es que yo no soy el más pacífico del mundo. Pero todo el mundo sabe, el gran pueblo argentino sabe que este muchacho boqueó y boqueó y boqueó y boqueó. Bueno. Yo por mi lado quiero decirte que me cae muy bien tu mamá. Bueno, gracias Ivo. No, de nada. Gracias por venir.